La Corporación Deportiva Los Paisitas Pony Malta Y Vigor La Fuerza de los Eventos Presentan Pony Fútbol Cundinamarca 2016 Gran Final Madrid Sonal Sabana Occidente Con el respaldo de Trofeos A Rodríguez B Producciones Vivache Balones Ríad Industrias Hoffman Ropa Deportiva JMH Vistiendo Deportistas Y BT Media Market Ambiente de Fiesta se vivió en el escenario del Colegio San Pedro de Madrid Para la Gran Final Zonal de Occidente del Pony Fútbol Cundinamarca 2016 A primera hora en el enfrentamiento por el tercer puesto Se encontraron en la cancha los equipos Emprender de Facatativa y Fundemadrid Los dos ya clasificados a la Gran Final Departamental Los visitantes vestidos de amarillo y rojo Tomaron la iniciativa desde el comienzo Buscando con más solvencia el arco rival A pesar de sus reiterados intentos El portero de Fundemadrid Y los postes evitaron la apertura del marcador Al final La definición por el tercer puesto Se fue a la instancia de los tiros desde el punto penal Señoras y señores Después indica esto ¡Por qué! ¡Señores y señores y señores! ¡ Esto le pega la ch� fine! ¡Por qué! ¡Gracias! ¡Gracias! El tercer lugar fue para emprender de facatativar. ¡Gracias! ¡Felicitaciones muchachos! ¡Que les bendiga! ¡Nos bendiga por ser grandes en el Polifútbol aquí, en este hermoso municipio! El preámbulo de la final fue maravilloso. El escenario no pudo ser mejor. Independiente Santa Fe funza ante la selección Madrid. Cielo azul, sol radiante y tribunas llenas. La novedad, el Balón Real, edición dorada, diseñado especialmente para la final. Las autoridades locales que hicieron posible el Polifútbol en Madrid, encabezaron el acto de protocolo y la presentación de los protagonistas al estilo Polifútbol. La novedad, el Palo Real. La novedad, el Balón Real. El Palo Real, el Palo Real. La novedad, el Palo Real. Gracias por ver el video. El partido fue intenso de comienzo a fin, con dominio inicial de Santa Fe que se fue en ventaja muy temprano. La primera parte transcurrió con el dominio cardenal, pero sin concretar las ocasiones de gol. Todo presagiaba un triunfo albirrojo. Sin embargo, la voluntad, el empeño y el amor propio de los niños locales cambiaron el panorama. En dos jugadas individuales con gran virtud, Madrid volteó el partido a su favor. Alegría absoluta en la tribuna. Santa Fe buscó el empate con más ganas que orden, pero al final el campeón fue la selección local. ¡Gracias! 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 La cuarta posición de este torneo le corresponde al equipo de Fondo de Madrid. La cuarta posición de este torneo le corresponde a emprender al equipo de Fondo de Madrid. La cuarta posición de este torneo le corresponde al equipo de Fondo de Madrid. La cuarta posición de este torneo le corresponde al equipo de Fondo de Madrid. Soñaba yo con este evento para el municipio. Soy una persona que tengo 32 años y toda mi vida he vivido acá en Madrid, toda mi vida he practicado deporte. Y qué mejor que con estas muestras fastuosas de eventos serios, de eventos comprometidos, agradecerle el comportamiento a todos los padres de familia. Y quiero resaltar el trabajo que ha realizado el equipo de trabajo del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Madrid. Este es un evento que no se logra solo, se logra con el trabajo mancomunado de alrededor de 40 personas que conformamos el instituto. Entonces, la gracia es de Dios y la felicitación para todos ellos. Espectacular esto. Créanme, no podemos envidiarle yo creo que ni a los Juegos Olímpicos. Es un evento totalmente impresionante. Los niños se divierten, gozan. Algunos sufren, otros lloran. Pero eso es el deporte y yo creo que a eso le estamos apuntando. Y ahí está el campeón de esperado siguiente. Gracias a la Administración Municipal, encabezada por su alcalde, doctor Orlando Alberto Cardona, su director de deporte, licenciado Edgar Orlando Castro, y su consejo municipal, Madrid fue excelente en la organización del Pony Fútbol en su fase zonal. Gracias Madrid. La Corporación Deportiva Los Paisitas, Pony Malta y Vigor La Fuerza de los Eventos, en el 2016 le siguen cumpliendo a los niños de Cundinamarca. Pony Fútbol Cundinamarca 2016, por la grandeza de nuestros niños. Gracias. Gracias.